Meloni califica el apoyo de China a Rusia frente a Ucrania como fuente de grandes fricciones. La primera ministra italiana lo aseguró durante su visita oficial a China. El gobierno de Xi Jinping no ha condenado la invasión de Ucrania en 2022 y asegura ser neutral en el conflicto. En teoría, China no suministra armas a Moscú, pero le proporciona el equipamiento esencial para su esfuerzo bélico. La OTAN acusa a Pekín de desempeñar un papel decisivo en el conflicto de Ucrania. La primera ministra italiana aseguró que China podría convertirse en un actor clave para ayudar a poner fin a la actual guerra de Rusia en Ucrania. Meloni busca atraer más inversión china, especialmente en industria automotriz, para impulsar el crecimiento económico de su país. Este es el primer viaje oficial de Meloni a China después de que retirase a Italia del gran proyecto de Xi, nuevas rutas de la seda. La OTAN La OTAN La OTAN La OTAN